¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho, por amor? Regresar con una novia que había yo cortado porque un amigo me trató de convencer, bueno, y me convenció en una fiesta. Y después a los dos días le hablé por teléfono y le dije, ya me acordé que no te soporto. ¡Qué descaro, qué descaro! Ella también, seguramente piensa lo mismo. Pero me lo piensa sola y no conmigo. Rosalinda, misma pregunta. Ay, pues... ¡Qué vergüenza! Sí, mucha vergüenza porque me advirtieron que no, que con esa persona no, y ahí voy y caí. ¿Cómo ves? O sea, lo más vergonzoso que has hecho es equivocarte. ¡Exacto! ¿Un error humano? Sí. No lo puedo creer. Esta gente... Terrible. Terrible. Creer en los hombres. No lo hagan. Puede ser, puede que sea cierto. Mejor no crean en nosotros. Somos terribles. Adiós. Adiós. Adiós.